En horas de la tarde de este martes, Autoservicio La Quinta hizo entrega a la señora Mayra Alejandra Castro del vehículo del cual fue ganadora en sorteo realizado el pasado 28 de diciembre. Muy contenta, primero que dándole las gracias a Dios y no sé cómo explicarlo, muy contenta, feliz. Sí, fue con la última compra que hice el 28 de diciembre y no, dándole gracias a Dios porque él fue el que dio la gracia en mí para ganarme ese carro y aquí estoy. Acompañada de su familia y de sus amigos más cercanos, la ganadora recibió su premio y los documentos que la acreditan como su propietario. Bueno, doña Mayra, mire, vea, aquí está su nuevo bebé, usted es la feliz ganadora de ese sorteo que se efectuó el 28 de diciembre. Don Mario siempre tiene en cuenta Renault, entonces por eso es que vengo yo a hacerle la entrega de su nuevo vehículo, para que lo disfrute. Quiero ver que le entrego llaves y por favor salgan ellos. Gracias, supermercado La Quinta, aquí está don Fernando también, corroborando que efectivamente se haga entrega del vehículo como tal. Este es el vehículo número 50 con los que por años Autoservicio La Quinta ha premiado a su clientela feliz porque en Autoservicio La Quinta su platica rinde más. ¡Gracias!